Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos oscure Ferrari se viste de gala para el regreso del Gran Premio de la Vegas a la Fórmula 1 que como ya sabemos regresa al calendario de la categoría reina al automovilismo mundial después de más de 40 años y con un circuito nuevo y tendrá por eso un nuevo diseño y además no solamente en el monoplaza sino que también en los trajes antiflama de sus pilotos y bueno, como sabemos el conjunto domiciliado Maranelo presenta un diseño de monoplaza con tono blanco, rememorando el diseño que utilizaban en los años 1970 y de principios de los 1980 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la categoría reina al automovilismo mundial, o sea la Fórmula 1 prepara un espectáculo nunca ante visto o a sí mismo lo quisieron anunciar durante el nuevo Gran Premio de las Vegas y ante el gran escaparate que se avecina a cada uno de los conjuntos y pilotos oficiales se están poniendo sus mejores trajes antiflamas y no será menos Scuria Ferrari bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo no acostumbra hacer diversos diseños especiales únicamente en aquellos donde la ocasión lo merece y bueno, es bastante recordado el Gran Premio de la Toscana de la temporada 2020 aquella que estuvo como sabemos marcada por la pandemia que se corrió en el circuito de Mugello que como sabemos el Gran Premio de la Toscana tuvo una sola versión que como sabemos fue en el circuito de Mugello que como sabemos es propiedad precisamente de la marca Ferrari en la cual la marca domiciliada Maranelo cumplía mil participaciones en la Fórmula 1 o los recientes dos grandes premios de Italia donde presentaron nuevos diseños con tonos amarillos y bueno, pero el Gran Premio de las Vegas es una ocasión más que especial y bueno, será la primera vez que el Gran Circo viaje a esta ciudad de los casinos en 41 años que como sabemos se corrió ahí entre los años 1981 y 1982 donde únicos años donde el Gran Circo corrió allí y los italianos no perdieron la oportunidad y bueno, para el siguiente fin de semana Scudri Ferrari presenta unos colores en su coche diferentes a los que se están habituados en los recientes años abandonando su actual diseño para mostrar con unos tonos blancos especialmente destaca un alerón posterior de color blanco totalmente y bueno, como sabemos este diseño hace rememorar a cualquiera los colores que los del equipo domiciliado Maranelo usaban en la década de los 1970 y a principios de los 1980 considerando la época de oro en la Fórmula 1 en Estados Unidos cuando se celebraron 19 grandes premios en este país entre los años 1976 y 1984 y bueno, como sabemos el nuevo coche recuerda precisamente a los monoplazas que pilotaron grandes leyendas como por ejemplo el austriaco Niki Lauda quien ganó con Scudri Ferrari en suelo estadounidense entre las temporadas 1975 y 1977 donde precisamente esos años terminó campeón pero no fue el único porque también lograron victorias en aquel periodo los pilotos en el circuito de Watkins Glen Clay Regazzoni y también Carlos Ruthman y bueno, como sabemos el conjunto italiano describió su nuevo diseño que dice así en aquellos años había mucho blanco junto al rojo de la Livery Ferrari este año para el regreso a Las Vegas la Scudri decidió repetirlo produciendo un diseño completamente rojo blanco y blanco para el SF23 bueno, y no será lo único que estará presente y no será lo único que presente Scudri Ferrari porque también lo van a llevar precisamente los uniformes de los pilotos de los pilotos oficiales y bueno, estos fueron anunciados ya un día después o sea, perdón, un día antes y se muestran que van en línea con el nuevo diseño de los telequipos con cuartel central domiciliado Maranelo con toques blancos y sus números en la espalda rodeados por un círculo también de color blanco pues bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao